Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Blue Head Start Hoy tengo un super invitado Hola Vamos a hacer una especie de Vamos a hacer un vídeo que pensamos que es bastante divertido Que es el furor Lo que se conoce el juego de furor de toda la vida A mí sí, furor es algo Y bueno, lo que tenemos que hacer es Que MoniRBD nos va a decir una palabra La cámara Hola Y nosotros tenemos que decir cada uno Bueno, nosotros tenemos que cantar cada uno una canción Hasta que nos quedemos sin ideas Y pues gana el que más cante Voy a perder Que no, que no Así que vamos a comenzar Antes de empezar he de decir que no es el furor de siempre Es más tipo pasapalabra En plan, esto de los meloncitos Que dice una palabra y tenemos el primero que, bueno El primero que pulsione, el primero que cante Pues es el que gana, el que se lleva el punto Playa Aquí no hay playa Sí, 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 vaya, vaya Aquí no hay playa Ella Ya dejó No vale Sol Un rayo de 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 sol Love me, love me, say that you love me ¿Qué rato? ¿Qué rato? Ah, bueno Corazón Corazón latino Que sangre caliente La 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 ¿Qué rato me canta el heartbreaker? Ahora, ¿es verdad? Yes, yes Una lágrima cayó en la... Una lágrima cayó en la... Una lágrima cayó en la... Hay una lágrima cayó en la... Una lágrima cayó en la... La cariñera cayó en la... La cariñera cayó en la... Quiero cantar esta, una de dulce María Ya no vale Y de velógrima... No sé, una nueva, no sé Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar de espacio ¿Cuántas llevo? No sé Crebillote Bueno, luego las contamos No, luego ya Yo también te voy llorando Tres, dos, lo que vamos Sí Ojos divinos de cara que me... Es una de Maite Perroni Ah, vale Digo, yo soy un mazo loco Carnaval, carnaval Báilame, báilame Empate Ay, ayuna Ay, ayuna Ay Ahí Ahí No me acuerdo Ay Qué rabia Sí Bebé de mí, bebé de mí Ay, no me deía a mí Agua en todas partes, vive, siéntelo Habré música por todas partes, solo quiero dar la braza me la he cogido a mi amarillo submarino es submarino es amarillo es submarino es amarillo es amarillo es yo cantaba vieja son las hermanas ni me cantan, solo cantan las viejas fiesta, fiesta mamá fiesta no a tu lado me siento si vas a� no se la D.R.B.D. siento es que sona debate vision no lo vas a querer siento el ritmo del cuerpo tocando siento, siento Siento el ritmo del pepo tocándome Pero... ¿Has dicho no? Me gusta andar con el pelo suelto No me sé más pero ya Mercadona 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 Momento publicidad ¿Has dicho? Todo ¿No puedes ser sola? Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Buenas filmas y de solas Voy a vivir la loca Puro, puro chantaje 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 Sientes el mande Puro, puro chantaje Puro chantaje Más, te quiero, quiero más Te quiero, quiero más De lo que tú me das Regarame un beso y no te arrastras Más, te quiero, quiero más Ahora lloras tú Ahora es verdad Tú sí Carlos te va a llorar como era Vente para acá Vente para acá Y no Sentirnos así Tantos recuerdos Y ahora El fin es el principio de algo nuevo Tienes razón La culpa ya no Nos vamos los dos Y vuelvo a ser la rara Y ya está Bésame Sin miedo Con el corazón Dame un beso que me lleve Hasta el sol Aquí hasta el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado bien Con nosotros Que hayáis recordado todas las canciones que hemos cantado RBD, California Baluma Y así Todo un poco real Espero en mis redes sociales En la cajita de información Dejaré sus redes sociales Para que sigáis a mi Adri Y al final del vídeo Os dejo también el botoncito que va directo a su canal Para que os suscribáis Y os mando muchos besos Y también a mi Adri Muah Muah